El 7 de mayo de 1942 fue fundado el equipo Leones del Caracas, pero con el nombre de Cervecería Caracas, durante el campeonato nacional de segunda división, venciendo 7 a 3 en el parque de San Agustín a los criollos de Puerto Cabello. Desde el comienzo, este equipo tuvo en sus filas a las mayores figuras de la época, como los integrantes de la selección de los héroes del 41, Alfonso Chico Carrasquel y Pompeyo Davalillo, quienes marcaron los primeros compases de una cervecería que formó parte en 1945 de la creación de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Caracas ya poseía tres títulos, fue comprado en 1952 por Pablo Morales para marcar el inicio de la historia de los Leones del Caracas, Entre algunos de sus logros destaca su tercer campeonato consecutivo ante Cardenales de Lara, conseguido en la temporada 1981-1982, una conquista sin precedentes en la historia del béisbol venezolano. En la actualidad, los Leones del Caracas son el único equipo de la Liga Venezolana Profesional con 20 títulos obtenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!